Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Para dónde que yo voy? Yo no estoy aquí en mi casa, en mi casa. Ven para acá y tú quieres. Yo le dije a mami, mami, Dios que te digo. Oye, ahora si tú quieres venir, tú vienes, si no, no van a ganar. ¡Way! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ay, mi madre! Apareció de nuevo la muñeca. ¡Woo! 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 ¡Mami! Pero qué lindo están los cuerpos. Ahora le puedo ir yo a visita a papá. ¡Woo! ¡Te encontré! ¡Ahhh! No! 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 No. No! 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 María y Zunera vengan aca! Llévele esto a Carmen! Ven! Llévele esto a Carmen! Yo no quiero ir para allá! Tiene que ir para que yo lo estoy mandando! Ustedes son las que saben. Yo soy una muerta, porque eso está muy sanitario. ¿Qué muerta? ¿Dos muertas parecen ustedes dos? Ay no mami, yo no quiero ir pasear. Vamos a salir una con otra. Váyanse, váyanse. La caja de los caminos. ¿Y la caja de los caminos? Sí, ¿ya saben que hay que irme a uno para acá? ¿Es que la caja de los caminos? Sí. ¿Es que la caja de los caminos? Sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Vamos a jugar las escondidas. ¡Suscríbete al canal!